Ayer lo vimos en vivo y en directo, las imágenes fuertes, impactantes del fuego en Córdoba, en San Luis. Y hoy es devastador a la luz del día ver cómo ha arrasado el fuego absolutamente todo. Efectivamente, vamos a ver lo que el fuego se llevó. Primero vamos a Villa Yacanto, allí Jimena Pérez. Hola Jimena, buenas noches. Buenas noches chicos, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, lo que el fuego dejó es esto, ¿no? Destrucción, muchísima pena, tristeza, más que nada para las personas que viven en esta localidad como es Villa Yacanto. Nosotros estamos en una vivienda para que ustedes vean cómo quedó destruido todo. El fuego arrasó con todo en su paso. Esta tarde nos confirmaron que son 15 las viviendas que destruyó el fuego. Las ráfagas de viento llegaron a más de 100 kilómetros por hora. Por eso la situación fue muy difícil. Y aquí tengo a Luis, que está con su señora. Luis es una persona que vivía en Buenos Aires, que se vino hace tiempo aquí a la provincia de Córdoba, después de jubilarse, para vivir en este paraíso, que hoy se convirtió en un infierno. Nuestro lugar en el mundo era, sí, era nuestro lugar en el mundo y hoy la verdad se convirtió en un infierno. Bueno, la verdad, no esperaba esto, no esperaba esto, porque bueno, ya vi los incendios de 2013 y este fue un pastizal, pero mucho viento y sí, levantó hacia arriba y bueno, es lo que vemos, destrucción total. Luis, ¿estamos parados acá en qué sector para que el cámara lo pueda mostrar? Sí, había un comedor, acá había sillones, había una cama cuando ella se cayó el año pasado que te comenté, estaba ahí la cama, el sillón, había otro sillón ahí, y acá había una mesa de madera que desapareció, mesa y 14 sillas, desapareció. Como también, arriba las camitas que había y el somier desaparecieron. Es increíble cómo se evaporaron, ¿viste? Muchos años de fuerza más que nada, ¿no? Mirá, yo la casa hace 12 años que la estoy construyendo. No termine, me falta pintar. Yo soy un laburante, no la podía comprar, la tengo que hacer de cero. Y pintando y arreglando, la arreglo yo. Y yo vi hoy las casas, así ayer, y yo... Te digo, preparé todo para cerrar, no cerrar. Bueno, saqué lo que se podía llevar y irme de vuelta, ¿viste? Ir a la casa de mi hija porque esto no sabés cómo nos pusimos. Mal, mal, porque toda la vida pensando que teníamos un lugar donde descansar tranquilo, sin el bullicio de Buenos Aires, ¿viste? Yo trabajé 45 años, ¿viste? 10 en industria y comercio y 10 en la fuerza. Pero, ¿viste? Pretendíamos estar tranquilos acá, pero el fuego, lamentablemente, sé que el fuego es complicado. Pero acá no hay árboles, no hay pinos, que es lo complicado de Yacanto, ¿viste? Los pinos, las pinoteas que vuelan, ¿viste? Pero acá no hay, ¿viste? No me imaginaba que iba a pasar esto. Y vos, si firmaron hoy, vos ves que las casas de al lado están todas intactas. Acá no, acá no. Tomi, Nelson, Luis, ya lo está escuchando, ya tiene el retorno. Y agradecemos, obviamente, la atención de ellos de venir a este lugar, que es un lugar que quedó sin agua, sin luz, sin servicio totalmente. Están todos arrugados, hay que cambiar todo. Es más, las paredes hay que tirarlas. Hay que hacer todo de vuelta. Hay que hacer todo de vuelta. Y yo te digo, es volver 8 años atrás. ¿De esfuerzo? Y la cárcel ha estado construyendo 11 años construyendo. No, 11 años, esto se compró en el 2011. Y empezamos a edificar 2012, sí, 2012 empezamos a explicar. De a poquito, tranquilo. Empezamos a comprar las cosas de a poco, una heladera, lavarropa. Pero, mirá, la heladera, no sé si la muestra, el horno que está tirado allá. Ahora, desastre, desastre, todo consumido, todo quemado. Que si la tengo que hacer, no. Por eso digo, me voy, dejo todo así nomás, pondré el carter de 20 y, bueno, iré de vuelta allá al barrio. Porque no puedo, es imposible que yo me meta de vuelta en hacer esta casa. Qué tremendo escuchar esto, Luis, qué golpe de la vida para ustedes este incendio, ¿no? Tal cual, tal cual. Siempre, viste, siempre hay golpes en la vida. Muchos golpes tuvimos en la vida. Pero bueno, uno trata de salir adelante lo mejor que pueda. Bueno, hoy estaba más color. Me pongo así porque estoy triste, viste. Veo acá porque ya me tiro y es porque no, viste, hasta que no se arregle. Porque, por suerte, vamos a ver, hoy tuvimos una reunión con el gobernador Schiaretti y se comprometió de que iba a solucionar y que iba a poner la casa de vuelta como estaba. Bueno, eso es lo que me alentó un poquito, ¿no? Pero igual, por más que me ponga la casa acá, yo pedí muchas cosas. Hoy creo que te lo comenté. 30 años de juntar herramientas porque a mí me gusta hacer manualidades. No las voy a poder comprar. Es imposible comprar herramientas hoy en día. Y yo, todo ese tiempo, como sabía que me jubilaba, bueno, las fui comprando de a poco. Pero bueno, es así la vida. Las cosas muebles de la cocina. O sea que se quedaron con los puestos. Todos, no tenemos nada. Eso también lo hizo él. Exactamente, porque nos fuimos trayendo cada vez que íbamos a Buenos Aires. Teníamos la mayoría de las cosas acá. Todo. Zapatos, ropa, abrigo, porque acá siempre hace frío. Toda la ropa. Es un clima que a mí me gusta porque allá, con la edad, 64 años, te empiezan a ver los huesos. Acá no. Entonces, bueno, era el lugar ideal para nosotros. Pero bueno, pasó esto y bueno, vamos a ver qué pasa. Si se comprometió el gobernador, esperemos, hay que creerle, hay que ver si cumple. Luis, no bajen los brazos, estamos seguros que tanto del gobierno como mucha gente los va a ayudar para que puedan estar allí, en el lugar de los sueños que ustedes forjaron con el trabajo. Les mandamos un saludo muy cariñoso, muchísimas gracias, Jimena. Y nos vamos con José a San Luis, ¿no? Otra de las provincias.